bien nos dio la curiosidad esta bolsota negra que miramos en imágenes y para que ustedes den una idea vamos a ver cómo se llama de que está hecho para que su función porque vemos un este tubo que están viendo teóricas de tubo de este poliducto blanco lo lleva exactamente a esta membrana a esta bolsa y que nuestro amigo beto nos va a hablar sobre qué es qué función tiene bueno la verdad que esta es una bolsa dejó membrana agarran dos tanques de por lo menos de que miramos aquí como desde agarrar como cinco mil cinco mil litros y ahí entonces lo que podemos decirle para la gente que lo vaya entendiendo usted estaba membrana sirve por medio de esta poliducto en recoger la agua lluvia exactamente se recoge el agua lluvia para que en épocas de verano regar a los árboles que están aquí todos estos brutales estas anonas que usted ve se riegan con esta con esta con esta agua que se almacena para el día de mañana pues no sé sé que en verdad los arbolitos entonces lo que hace uno es que con esta agua que está aquí está está llena entonces llega hasta por acá entonces según se va llenando y almacenando y tenemos agua para que quiere echarle algún galón o dos galones a cada árbol frutal que está por ahí importante importante también para las para los lugares que es escasa el agua para estas son las cosechadoras de agua y éstas se pueden hacer porque éstas se hacen esto es una geomembrana que hay un aparato que el que la sella y ya entre más grandes se hace mejor todavía porque hay algunas de 40 de 40 40 galones o no es una grande 40 barriles que digan no son galones son barriles 40 barriles agarra ahí y son más grandes abarca un espacio más grande una pregunta bastante importante para la población para el público que nos está viendo en este momento que se quiera hacer de una membrana de esto venden estas membranas tiene algún costo a donde las podrían hacer bueno si le está la se pueden hacer porque aquí bueno yo tengo un sobrino ahí que las hace tiene el aparato para porque trabaja en la mina en la mina clavo rico y él he visto haciendo algunas de éstas las puede armar en todas las puede armar alrededor de cuántos lempiras cuesta una membrana de lo menos va dependiendo a ésta y está costando de 4.000 a 6.000 lempiras dependiendo la en lo grande y lo que quiero que almacenar entre más grande es más barba es el valor es más grande el tamaño depende de cuántos galones cuántos barriles de agua quiere agarrar exactamente esto le sirve bastante a un agricultor que siembra maíz brio sí sí porque si usted ve ahí ahí le vamos a echar maíz está el sistema de riego de este b le vamos a echar maíz teníamos yuca ya le estamos sacando y ahorita le vamos a poner maíz le vamos a poner tomates y se va a hacer con la otra que está por allá y eso también con una bombita puede tirarse ahí esta agua ustedes se la van recolectando en invierno y se puede almacenar hasta que se abran por el problema este puede estar hasta diciembre noviembre y que está en época de que no hay agua más que no hay agua lluvia y entonces lo que almacena y le tira en octubre ya usted puede ir llenando la y almacenando las que le va a quedar ya y mire señores importante que ustedes sepan que este tipo de membranas se puede hacer se hace en el corpo en el cuerpo mire para todo agricultor para todo campesino que quiera mantener guardar el agua lluvia para que puedan ustedes almacenarla y poder aprovechar en tiempo de verano sí que son estos reportajes que nos gusta hacer ayudar a nuestra público a nuestra gente no sólo del corpus sino que de todo el sector de concepción de amarillas de toda la zona sur para que ustedes puedan ver que estos estos son cosas estas membranas se pueden hacer perfectamente aquí en el cuerpo y a un costo que no lo veo caro beto depende de él depende de la cantidad va del cándido es que esto de lo que pasa que son sistemas de riego por ejemplo que usted puede ver aquí aquí está la salida de ella y donde sale va a ser aquí ya tiene la salida para poder regar para hacia abajo también donde va la esquita hay camines y donde salen buen ya era como uno de ese torre bueno y ahorro bueno mire y este chorro viene de esta membrana de esta geomembrana 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 geomembrano entonces mire publicidad accesible gratis para usted que quiera hacerse de esta membrana puede comunicarse a nuestro canal perfectamente se comunica a nuestro canal que nosotros vamos a hacerle los contactos respectivos para que ustedes se puedan hacer de esta geomembrana y ustedes puedan recabar el agua lluvia que sabemos muy bien beto que el corpus es el municipio de la zona sur que más llueve exactamente aquí lo que hay que hacer son estos son cosechadoras de agua ésta se le así le llaman el nombre va entonces de se almacena el agua para poder después puede utilizarla para regar las plantitas que en verdad no se han pegado bien y no tienen suficiente agua entonces el parado se necesita también